Este programa, ah, Marcos está vuelto loco allá arriba. Tengo a Mota Domínguez. Ministro, buenas tardes. Hace algún momento presentábamos el balance que usted ofrecía sobre nuevas acciones de sabotaje al Sistema Eléctrico Nacional. Queremos actualizar con usted cuál es la situación. Y también si tiene información acerca de la persona que quedó gravemente herida en esa última acción de sabotaje. Le escuchamos. Bienvenido en 3 y 2. Buenas tardes, gracias, Jordán. Y a todos aquellos camaradas, compatriotas que están sintonizando ahorita en 3 y 2. Pues sí, se inició de nuevo el ataque sistemático al servicio eléctrico, al SEM. Ayer declaraba en horas de la mañana, estando en Trujillo, de que una persona había quedado gravemente herida por una descarga eléctrica con quemaduras de tercero y segundo grado. Pero posteriormente y después a esta información, sorprendentemente aparecieron dos personas más, pero esta vez lamentablemente fallecieron. Estas dos personas, y los dos casos fueron en Aragua, uno fue en el municipio de San Sebastián y el otro fue en La Victoria. Pero el caso de La Victoria es algo emblemático en el sentido de que esta persona que estaba saboteando, porque es un sabotaje ya comprobado, los transformadores de distribución que le dan el servicio eléctrico a la bomba de agua de una unidad militar del Regimiento Guardia de Honor. Esas son las unidades que son el uso y disfrute de, no solamente la parte militar, sino también de nuestro comandante presidente. Entonces ya estas personas en la audacia, inclusive atacando sistemas que son de la parte de la zona de seguridad. Cuando yo digo que ataquen el sistema, no quiere decir que el transformador está dentro de la instalación de la unidad. Estos son transformadores que están fuera, a cierta distancia, pero que la gente que los sabotó sabe que eso afectaba el bombeo de agua de estas instalaciones. A parte de eso, esta persona cuando se baja por los bomberos y los trabajadores, no tenía ninguna identificación, pero estaba muy bien equipado. Tenía botas aislantes, tenía guantes, tenía equipos, tenía... Porque las acciones fueron en Aragua. A parte de otra instrucción que me dio el comandante presidente de muchos casos que están sucediendo en Carabobo, de interrupciones del servicio muy seguidas en el estado de Carabobo, esto coincide con una reunión que estaba coordinando un dirigente del Partido de Voluntad Popular, que fue un ex trabajador del Corpo Electro, y que estaba llamando a estas reuniones en un edificio llamado Cinta, precisamente en Maracay. O tenemos seguridad, pero rápidamente, y cuál era el motivo de estas reuniones. Era coordinar acciones para crear cortes de luz en los estados de Aragua y Carabobo, para crear el caos. Esto coincide con el llamado a las acciones de calle que ha hecho la oposición. Y cada vez que la oposición hace llamados de calle, empiezan a morir las personas electrocutadas en lote. Recordemos que anteriormente han muerto personas, pero no hay un tiempo entre muerte y muerte, sino en un máximo de las personas que han muerto en la zona de 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 la zona. Ministro, saldo lamentable el que reporta. Esto no tiene ni una semana el balance que usted ofrece. Es decir, se ha incrementado con mucha fuerza el ataque al sistema eléctrico nacional y se ha sumado también a lo que vimos la semana pasada, ataques a nuestros sistemas informáticos, a nuestros sistemas financieros. La gente también se pregunta qué acciones, además de la vigilancia y de atender las emergencias en materia eléctrica que siempre realiza el Ministerio de Energía Eléctrica, qué acciones se van a tomar un poco para blindar, ¿no? Sobre todo por la fecha, ministro, diciembre, y alguien, cuando dijimos que usted iba a estar en el programa, tuiteaba sobre fallas repetitivas en los valles del tuyo y en otras zonas del centro del país. ¿Qué información puede darnos acerca de eso? Sí, con respecto a eso ya nosotros hicimos coordinaciones con el Ministerio Público y se ha designado a un fiscal especial y únicamente para tratar este tipo de casos. Igualmente hay un equipo especializado del CEDIN y del CICPC que están colaborando en las investigaciones de estos casos para que no exista impunidad. Todavía se está viendo que es parte de este ataque al sistema, pero este ataque al sistema es para seguir o forma parte de toda aquella trama, aquella tramoya que tiene la derecha para crear el caos, crear el malestar. Quieren sacar al presidente Nicolás Maduro por la fuerza y no lo van a lograr. Aquí nosotros vamos a defender esta revolución. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Dando el servicio. Somos un gobierno, estamos dando un buen servicio, queremos la paz. Pero estas personas insisten. Pero lo peor de eso, Jorge, es que están muriendo venezolanos. Venezolanos que lo están agarrando impautamente, le están pagando a lo mejor una miserable cantidad de dinero, le están ofreciendo cualquier situación para que estas personas cometan y suban a un poste. Porque quieren banalizar. Dicen que simplemente, no, esos son indigentes, robalatas, que están robando cables. No. Un transformador pesa 150 kilos y eso no lo baja una persona. Cuando uno sube a un poste a manipular un transformador es con la idea de sabotear el sistema eléctrico. Eso está muy claro. Y lo hemos visto en las anterioridades. Siempre los muertos suceden uno tras otro, pero en el acceso es muy corto. Se ve que son planes sistemáticos que arrancan paralelamente en varios estados. Pero esta vez, tomando en consideración estas reuniones que nosotros descubrimos a través de los organismos de seguridad, las acciones iban dirigidas a Chiaragua y Carabobo. El ministro Mota Domínguez reportando acerca de esta, es un plan, ¿no? Un plan comando, según nos cuenta el ministro Mota Domínguez, de afectación al sistema eléctrico. Ministro, usted está hablando, yo estaba acá revisando algunos datos. Voy a ponerle un ejemplo y quisiera su opinión al respecto de esto. Se ha dicho que el 13 de enero es una fecha tope para el diálogo con Venezuela. Se dice que la oposición va a lanzar un plan, algo así como de reconquista de Venezuela, del Estado Bolívar. El señor Henry Ramos Ayub ha estado allá en los últimos días conversando con la gente de Causa R. Y yo voy atando cabos como lo está haciendo usted en esta llamada. Le pregunto, ¿acciones tal vez contra ciertos voceros que pudieran relacionarse con estas acciones de sabotaje? Porque usted me dice, en Arabo y Carabobo se han dado reuniones de factores de oposición que están inmersos en un plan de golpe de Estado. Y el usuario que está en su casa dice, ¿y qué hacemos con esa gente? Y yo le pregunto al ministro Mota Domínguez, ¿qué podrían hacer? Desde el Ministerio de Energía Eléctrica, tal vez, abogando a los tribunales, a otras autoridades del Estado venezolano. Bueno, ya estas personas que estuvieron involucradas en estas reuniones ya están a la orden de las autoridades y están, por supuesto, haciendo su declaración, respetando todos sus derechos. Y otra cosa que me llama también la atención es esta parte hacia el Estado Bolívar, como tú bien lo mencionabas. Recordemos que el principal centro de generación hidroeléctrica se encuentra exactamente en el Estado Bolívar. Están las cuatro grandes centrales hidroeléctricas, ¿verdad? Está El Guri, está Caruache, está Macagua y está Tocoma. Entonces, hay que estar muy pendientes. Nosotros hemos llamado a todos los gerentes. Tenemos mucho apoyo de los trabajadores y de los obreros, trabajadores y trabajadoras allá en el Estado Bolívar, que están conscientes de la importancia que es la generación, tanto hidroeléctrica como termoeléctrica. Entonces, estamos preparados para enfrentar cualquier eventualidad que venga desde el punto de vista del servicio. Sin embargo, tenemos que estar alerta. Tenemos los organismos de seguridad del Estado también trabajando, los organismos de inteligencia, porque realmente ellos están montados en ese objetivo. Ministro, para cerrar, recuérdela a nuestra gente, cuentas en Twitter, números de teléfono. Se lo digo porque el vecino siempre ve, ¿no?, estos movimientos extraños tal vez, de gente tratando de manipular. Usted habla de manipular transformadores de 150 kilos. Eso no lo manipula una sola persona, ciertamente. Tiene que ser un equipo de gente, además, preparado para eso. Por eso le agradezco la llamada. O sea, recuérdela a la gente a dónde puede denunciar, a quién puede acudir, para que no le afecte en su sistema eléctrico y también para seguir evitando, como usted bien lo decía, muertes de personas que se prestan para este tipo de acciones que no son políticas, no son acciones terroristas. Por favor. Sí. Ahí tenemos la página web del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica. También está la página web de Corpoeléctrico. Y cualquier autoridad, cualquier organismos de seguridad del Estado, ya está al tanto de que cualquier manipulación que ellos vean a nivel de postes, tanquillas, cableados, 30 mil kilómetros de cableados que hay a lo largo ancho del país, pues entonces también está la Contraloría Social. Acudo a cualquier autoridad que ellos tienen la instrucción del Pacto de los Superiores para que proceden inmediatamente. Igual, pongo ahí mi punción, la cuenta Twitter, el EMOTAD, ahí a través también del Ministerio yo mantengo informado a las personas de cuál es la situación, cómo se está comportando, inclusive cuando hay interrupción del servicio propia, o por alguna situación, sea climática, sea por falla de equipo, o sea, por lo que sea, siempre va a estar informado por ahí. La página del Ministerio mantiene informada las 24 horas dónde se sucede la falla y por qué se está sucediendo. Gracias, Ministro, por la llamada a este subespacio. Cuando desee informar, llama para acá y damos la información, sobre todo porque es un tema sensible, el tema del servicio eléctrico. Muchas gracias al Ministro Mota Domínguez, siempre además activadísimo con esto del plan Cambalache. Caminando.